Y si pintas el cuaderno, te regaló la caja de colores. Ándale, ándale. ¡Qué buena idea, amada madre! Ándale. ¡Sí, madre! ¡Ándale! ¡Sí, mamá! Oiga, acérquese, porque este tema yo sé que nos interesa a muchas. A mí, seguramente a usted. Su hijo va a cumplir dos años y viene una etapa donde está bien difícil. No, no, no. Gina, ¿existen los terribles dos? Sí, por supuesto que no, 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 sí existen, sí existen. ¿Cómo le hacemos? Dicen que es como que la adolescencia, la prima adolescencia. Pero es que tráenlo en la boca, cualquier cosa, ya sé que no. Pero es normal y está bien, y yo te voy a decir por qué. A ver, a los dos años hay que tratar a los niños que son muy pacientes, tratarlos con amor, pero también hay que supervisarlos mucho. Y les voy a decir por qué. Porque a esta edad ya tienen cierto desarrollo físico en donde pueden hacer cosas de forma independiente, como subir escaleras, treparse un mueble y hasta asomarse por una ventana que puede ponerlos en riesgo. Cierto, sí. Ahora, cuando las mamás, porque son muy curiosos, ahora, cuando las mamás les decimos no, ellos se frustran y buscan su sí. ¿Pero cómo lo buscan? No se te pase. Con manazos, con jalón de cabello, con mordiscos. Y es normal, sí y esperado. Pero hay que corregir la conducta. Exacto. Hay que corregirla. Hasta dónde puede ser permisivo uno, hasta dónde hay límites, nos vas a decir. Vamos a ver, los actores. No, 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 ¿qué estás haciendo? No. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me cambiaron de mamá! ¡Lino! ¡Quiero decir, mamá! ¿Qué haces? Ahorita te doy tu chiste. Sí. ¿Pero qué haces? Aquí dibujando. ¡Madre! ¡No, niño, no! No puedes estar haciendo, no pintas el sillón, porque se echa a perder el sillón. ¡Ah! No, no, porque se echa a perder, niño. ¿Eh? ¡No! ¿No te importa? ¿Quieres seguir pintando? ¡Sí! ¡No, niño, no! Mira, mejor pinta este cuaderno, ¿eh? Y si pintas el cuaderno, te regalo la caja de colores. Ándale, ándale. ¡Qué buena idea, amada madre! Ándale. ¡Sí, madre! ¡Ándale! ¡Sí, mamá! ¡Pinta! Porque también hay que enfatizar, porque... ¿Qué tal eso? Ese niño se porta muy mal. ¿Cómo que anda grafiteando ya los sillones? Pues es normal. Oye, y esa mamá, mamacita. Oye, y tí, hay plumones lavables para sillones. Eso sí. Esos sí son buenos, pero bueno. Y también para los vidrios. Y también para los vidrios, exactamente. Pero bueno, en este caso, sí, por supuesto, hay que poner estos límites. Y hay que... Ellos ya tienen instrucciones chiquitas. O sea, no les puedes decir muchas cosas. Las instrucciones chiquitas, entonces, usa palabras sencillas y enfatiza tu no. ¿Cuándo? Una, cuando pongas un límite de seguridad de no te subas al mueble, porque es por su bien. O un no cuando corrijas una acción de no me pegues. ¿Por qué? Y sí tenemos que cambiar el tono, ¿no? O sea, si usualmente les hablamos en este tono es, no, bájate del mueble. O sea, que sí cambie. No me pegues. Exacto. Y hasta también agarrarle un poquito la manita de entender el no. Exacto. Que a veces el mío pensaba que era un juego, un cachondeo. No, no, es que ahí es importante. Que no es si quieres, no es permiso. Nosotros somos autoridad y es no, porque es una orden, una instrucción de mamá. Porque le digo yo que soy tu madre. Cuando es por su bien, sí. Imagínate que se aviente por la ventana. Ahora, hay que explicarles los porqués. No, porque los niños no saben que el fuego quema o que algunos perros muerden. Entonces, hay que explicarles el por qué se dan las cosas y entonces los niños lo van a entender muy bien. Ahora, les voy a dar el tip de oro. Y esto es para que tú quieras que tu hijo te entienda, agarras y lo nombras. Emilio. Lo tocas y te pones en cunclillas o lo subes a un mueble para estar de ojo a ojo mirándolo. Emilio. Sí, y le das la instrucción, pero lo tocas. Y le das la instrucción. Le dices lo que tienes que decir y tienes que ser muy empática en lo que le digas y validar sus emociones. Emilio, no te pares en la bañera porque te puedes caer. Exactamente. Siéntate. Lo siento. Y ese ya no es negociable. Ese ya no es negociable. Exactamente. Ahora, también es importante que no abuses de los nos. Porque tan malo es decir prohibir tanto como permitir tanto. Entonces, le puedes dar opciones. Pablito, no vamos a ir al parque hoy, pero sí podemos jugar cochecitos en la casa. Vamos a hacer una pillamada en tu cuarto. Ok, va, 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 va. Ahí está. Me gustó. Ahí está. ¿Qué me gustó? ¿Verdad que sí? Entonces voy a dar el consejo de mamá, mamá. Dejando más alineada. Por favor. Les doy el consejo de mamá, mamá. Es que acompañen a su hijo en este, su primer pasito de independencia. Hay que supervisarlo, sí, pero hay que dejarlo explorar su mundo y saciar su curiosidad con mucho amor y con mucha paciencia. Muchas gracias, Gina. Tus tips siempre, la verdad es que nos ayudan muchísimo y también queremos agradecer a nuestros actores, que qué bárbaros, tremendo, tremendo trabajo actoral, entendiendo de dónde van, quiénes son, hacia dónde van. Oye, han ganado TV y novelas, han ganado. Cantidad de palmares y glorias en ese par de actores. Felicidades, actores. Y ahora es momento de ir con Misada y los horóscopos.